Sacará desde el costado, ahora, bueno eso sí, es verdad. Ahí va Golazo, se viene Golazo, va contra el área, queda de frente Meli, me va a dar de Dios, Meli. Rebota en la cola, quedó para Chávez, está el gol, ya como otro, tocó el medio, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Caleri a pase de Chávez, que esta vez levantó la cabeza después del remate de Meli, que pegó en la cola del jugador de Cerro Porteño, el balón se abrió, quedó estaqueado Cerro, pidiendo offside de los porteños, la pelota derivó en Chávez, levantó la cabeza cuando fue a buscar esa pelota del arquero con él, que me parece que como la vez anterior salió algo de estiempo, quedó esa pelota a Chávez, la tocó al menos, medio, y Caleri le empujó a la red, a los 9 minutos 30, Caleri, me parece que sentencia la cosa, Boca tiene uno, Cerro Porteño que tiene que hacer tres, no tiene. No quiso ser el morfón del grado Chávez, gran definición de Caleri, antes, el portón de América, señor Bonet. Sí, los habilitó a todos, qué cosa, no estaba viendo la repe aquí en el monitor, cuando parte el remate de Meli, que rebota, Bonet está paradazo. Y está habilitando, parece que... Sí, los invito, dice, los invito. Vos sabés que no es Bonet, no es Bonet, es Esperduti. Esperduti, sí, el volante. Esperduti, sí, sí. Esperduti por afuera, dormidísimo. La toca Dos Santos, Dos Santos va a jugar cortito. Entregó para Ortigosa, pelota para Esperduti. Buen centro al área, ¡gol! ¡Gol de Huiza! ¡Gol del Español Huiza! ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Gol de Cerro Porteño! Decía Gustavo Gutiérrez, Boca no toma bien. Bien Esperduti por derecha. Huiza, en el momento justo, sometió al arquero Orión. Y ahora, en 27 minutos, Cerro Porteño y Boca están uno a uno. Lo tenía controlado, Boca, pero totalmente controlado. A mí me parece que lo cancherió. Y después, algunos horrores defensivos en la toma de marca de Chiqui Pérez, como siempre. Pero insisto, Boca lo ha dejado vivir a este equipo que parecía con un problemón. Boca se lo acaba de solucionar. Bueno, necesita dos goles más Cerro Porteño, ¿verdad? Exactamente, porque tiene que ganar por dos goles de diferencia, porque no marcó de visitante y Boca ya le marcó uno. Bueno, ahí está Romero jugando por el medio, toca para Oviedo, Oviedo para Fabro. Fabro se da vuelta, se duerme un poco, la gana Fabro. Jueguete. Ahí va Fabro, saca el centro, hay un rebote en la salida de Colaso. A ver, arre plata, va la contra. Lo liquida Boca, va jugando por el costado Gago. Gago, que es el que más sabe, lo espera un cachito a Meli. Se le entregó para el gol, enfrenta al arquero, le pegó. ¡Gol! ¡Gol de Chávez! ¡Gol! ¡Gol de Boca, gol del negro Chávez! ¡Gol de Boca, gol del negro Chávez! ¡Salió la contra! Todo Cerro Porteño, buscaba el gol de la ilusión. Salió la contra y que te quede de contra Gago. Llegaba Meli por derecha y Chávez por el medio. Prefirió jugarla Chávez, que era el que estaba mejor posicionado. Eligió bien Gago, la tocó el medio y la mandó a la red del negro Chávez. No diga Chávez, diga gol, diga loco Chávez. Diga Gago y Chávez. Tienda para el gol. Chávez, exactamente a los 22 minutos, pone a Boca. Me parece, en semifinales de la Copa Sudamericana, Boca 2, Cerro Porteño 1. Estaba encerrado defendiendo contra Orión, hasta la categoría de Gago. Y la definición de un golador con mayúsculas, Boca se fue al recreo. Construyó un golazo impensado. Sacó la pelota Marín, Marín juega al medio. Entrega para Chávez, toca para Gigliotti, gole para Chávez, gol de Gigliotti. Acomoda el cuerpo de Gigliotti, enfrenta al arquero, lo va a tocar al fútbol, elude al arquero, se abre, lo eludió, gol de Boca. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca de Gigliotti! ¡Del hombre gol de Boca! ¡Del hombre gol de tantos equipos! Ahí estaba el oso, el puma, el animal del área, Emanuel Gigliotti. Excelso pase de Chávez, para que esta vez Gigliotti pusiera el cuerpo y deje Porteño a Cerro en Paraguay. Para poner la cola, para quedar medio desequilibrado, para eludir al arquero a lo largo, para mirar el arco su amigo de siempre. Emanuel Gigliotti, bien por Emanuel, injustos con él son a veces, Gigliotti a los 29 minutos. ¡Gol! ¡El mío! Boca tiene 3, 0-1. La contra otra vez en la mejor versión de este Boca que va resolviendo, ahora sí, con comodidad, lo que la categoría manda. Ahí va Guiso, mirá el caño que metió, tiró Taporion. Taporion, ¿qué jugado hizo Guisa? El caño que le metió Forlín fue, un cañazo le metió en el área, pasó de largo el jugador de Boca. Parece que Chiqui fue. Sí, Chiqui fue. Y tapó Orión, porque después resolvió Malguisa, córner número. Es el séptimo del partido, el cuarto para Cerro. El centro de Romero, pelota al área, salta Mareco, cabecea el aire y viene la contra de Boca por hacer 4. Pero fue en salida, es un celjón, en árabe es un tranquilo. Aunque la tiró Bárbara para que Chávez haga el cuarto. Se acomoda frente al arquero, le pegó, gol, 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 gol de Boca, gol de Boca, gol de Chávez. Buenas salidas, buen salida. Cerro Porteño que juega todo en el área de Orión, que se queda parado esperando que vuelva la pelota. Fue en salida que lo vio picar a Chávez, otra vez, loco Chávez, otra vez, buen salida y Chávez, esta vez para la tienda del gol, en aquella legendaria con Gat. Esta vez Chávez se enfrentó al arquero y con zurda la mandó adentro para que el calor de Asunción se haga un refresco bostero. Para que el grito del hincha de Boca tiemblen en el defensor del Chaco, para que el Tereré se tome con gusto y el Chipá sirva solamente de entremés para una buena cena de Boca. Andrés Chávez, cuando se jugaban, 40 minutos, 30, Boca golea, cerro, Boca recontra, semifinalista, Boca 4, cerro 1. Qué lejos la inquietud, quedó también para el olvido, la preocupación, ahora las 3G, gana, gole y gusta. Y ahí viene Zigliotti de nuevo, la piden por el medio, va Zigliotti, se acomoda, marca Mareco. Qué mal en defensa, cerro, ¿no? Claro, también que está jugado, pero escalonate un poco, ¿no? Una cosa es jugarte y otra cosa es suicidarte, ¿no?